Y en medio de esta pandemia, el panorama económico se ve muy preocupante. Por eso sí considero que es fundamental plantear nuestra preocupación por la situación económica y sobre todo por las acciones que los gobiernos pueden realizar para poder apoyar la economía familiar. Creo que estas reuniones son clave para jalar parejo, para hacer sinergia, para lograr programas conjuntos que aunque no somos gobierno, pero sí incidimos en las políticas públicas a través de la legislación. En este momento yo creo que es oportuno discutir la puesta en marcha de un programa de renta básica. En el caso de la Ciudad de México, la constitución de la ciudad establece el mínimo vital. Incluso usted participó como constituyente y fue muy convincente y logró que el planteamiento original de renta básica se convirtiera en el derecho al mínimo vital. Esto es clave porque más allá de programas y políticas, estamos viviendo en un escenario en donde la mayor parte de los que viven en pobreza extrema corren el riesgo de morirse de hambre y muchos más que hoy viven en pobreza de ingresos podrán pasar a la pobreza extrema en pocos días. Sí es grave la situación económica que está viviendo el país, no es responsabilidad del gobierno. Sabemos que es una emergencia sanitaria y el gobierno sí tiene responsabilidad y puede actuar para evitar que muchas de estas personas que caerán en la pobreza extrema pues vivan sus peores días. Por eso sí, considero fundamental que se planteen, se discutan las medidas de apoyo a la economía familiar que nos hagan llegar o que nos permitan a través de su voz pues hacer llegar esta preocupación al gobierno federal porque sí creemos que el ingreso básico, el mínimo vital puede ayudar a salvar vidas. Yo le agradezco mucho que tomen en cuenta nuestras preocupaciones las que traemos desde distintas entidades porque además de la agenda que han puesto sobre la mesa estas mesas deben servir para poder discutir los temas que consideramos que son relevantes y que los ciudadanos nos han planteado. Gracias. Gracias.